Antes de iniciar la charla, quisiera agradecer al Dr. Abel Rodríguez y al Dr. Manuel Pérez la gentileza de haberme invitado a participar en este evento, que para mí es muy importante porque es un tema que durante todo mi desarrollo profesional ha sido crucial. Yo he vivido estos conflictos entre la ciencia formal y el conocimiento, no indígena en cierta forma, sino cultural en general porque soy mexicano y al ser mexicano y estar en este país, pues vivimos el conocimiento indígena como una práctica de vida. Entonces en mi existencia yo me he enfrentado muchas veces a este tipo de vida. Entonces me ha importado mucho estudiar esto. Déjenme capacitarme rápidamente. No sé cuál es. No sé cuál es. Ya estoy capacitada. Bueno, esta es una broma de lo que pasa en todos los hábitos. Miren, voy a empezar por lo que yo había planeado que fuera el final de mi charla. ¿Y por qué quiero empezar con esto? ¿Por qué quiero dejar un mensaje a la doctora? Quiero dejar un mensaje de lo que podría ser un camino para resolver esta dicotomía entre ciencia formal y el conocimiento indígena. Yo he estado estudiando en los últimos años a los filósofos que se han preocupado por el conocimiento humano y por la comprensión y la interpretación humana. Estos se ubican dentro de lo que en el siglo XX se llamó la nueva filosofía hermeneutica. Y fundamentalmente yo les quiero hablar de un filósofo de Hans-Georg Gadamer que escribió un libro, un libro a todos, que se llama Verdad y método. Lo escribió en 1975 y este tratado lo ha dedicado a discutir y proponer un tipo de verdad diferente a la verdad que plantea la ciencia formal. La ciencia formal, podríamos pensar que es la ciencia académica. Hace un ratito nuestros compañeros nos están platicando el esfuerzo que se tiene que hacer para que las mujeres de las comunidades indígenas puedan acceder a empezar a realizar una maestría. Entonces, esto implica un esfuerzo muy grande porque son dos lenguajes muy diferentes, el de la ciencia formal y el de la ciencia. Entonces, es como si nos enseñaran a hablar el chino y el japonés y nosotros ni siquiera conocemos la lengua, nosotros también son hombres. Bueno, Gadamer se preocupó por investigar qué otro tipo de verdad no referencial podríamos decir o no cuantificable podríamos aplicar a las ciencias sociales. Este es un tema que se preocupa, en la que se ocupan todas las ciencias sociales que han dejado un poco de lado la ciencia positiva. Entonces, es que lo que yo quiero que se lleven al final de mi ponencia es esta idea de Gadamer con respecto a lo que es una fusión de horizontes. Nosotros los mexicanos estamos viviendo permanentemente en lo que Gadamer llamó una fusión de horizontes. Para Gadamer hay tres etapas cuando un hermenenta quiere enfrentarse a algo que no entiende o que no conoce. El primer paso es saber que tiene prejuicios. Yo tengo mi tradición, tengo mi idioma. Por ejemplo, en este caso, en el caso de las chicas que vienen de las comunidades, ellas tienen sus prejuicios. Tienen su idioma, tienen su cultura, tienen sus padres que les prohíben o les permiten hacer algo, incluso estudiar, porque si ya terminamos en la licencia jurada, tuvieron que vencer ese primer horizonte de ellas. Existe el otro horizonte. En este caso, estoy usando el ejemplo de Linda y yo, porque es exactamente lo que habla de ella. Existe el otro horizonte. Está el horizonte de ellas, con todos estos prejuicios. Está el horizonte del corazón. Si tú quieres tener una maestría de excelencia, tienes que cumplir esto. Y aquí no entra cualquiera, porque esto es una maestría de excelencia. Y entonces tienes que hablar inglés y traducirlo y presentar un coer de total porcentaje y ya empezamos en la licencia positiva, ¿no? Porque si no, hablas del coer de total porcentaje, no entras. Y ese sería un segundo a lo que se instale en total. En el momento, eso, reconocer mis prejuicios, supongamos que yo fuera un miembro de la comunidad, reconocer que ese es mi horizonte y que con ese me voy a enfrentar hacia el otro horizonte, que me he desconocido, en los problemas de ingresar a la maestría, a cualquiera de las maestrías. Y un tercer horizonte, que es el que resolvería y el que lo pone grande, es que hay una fusión de esos dos horizontes y se crea un tercer horizonte. Un horizonte en donde yo, reconociendo mis prejuicios, lo trato de ingresar al nuevo horizonte, comprenderlo, entender lo que es un TOEFL, aprender inglés, presentar mi examen, y yo ya no soy como era cuando solamente tenía mi primer concepto. Eso es el concepto gradateriano de Fusión de los Ciencias. Y por eso les decía que nosotros vivimos en eso, porque al ser mexicanos todo el tiempo estamos comiendo tortillas, son guadalpanos, y también tenemos que entrar a una educación superior, en donde los filósofos que estudiamos son alemán, y en fin, así es la primera. Bueno, esto es lo que yo quisiera que se llevaran de mi ponencia, el concepto hermenéutico gadameriano de Fusión de los Ciencias. No olvidando los prejuicios, que no podemos... Yo, por ejemplo, ahorita no puedo dejar en una silla mis prejuicios. Que eso es uno de los errores que se comete cuando se hace ciencia y se pretende eliminar la subjetividad de las personas. La subjetividad de las personas no se puede eliminar. Nuestra formación inicial la vamos a llevar. Lo que podemos hacer es abrir espacios para que lo que no es de nuestra comunidad, entro. Por ejemplo, lo que nos acaba de presentar la doctora Anushka, es hacer que los hablantes de TEN se quieran unir a una comunidad. Esto es una fusión de horizontes con las nuevas tecnologías, usando el idioma anterior, y estoy aprovechando lo que me vingan ellos para ejemplificar a lo que se refiere. Y bueno, ahora sí voy a empezar a leer mi texto. Mi texto está orientado a hablar de cómo se desarrolla la ciencia formal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, por ahí voy a empezar. Esta es una foto de la revista Nature del 7 de junio. Pasado, ¿sí? El pasado 7 de junio, la revista científica Nature, publicó dos artículos que cambian radicalmente las ideas que se tenían con respecto al desarrollo de los primeros humanos sobre la Tierra. Utilizando una nueva técnica denominada termofilicencia, unos investigadores fecharon cinco esqueletos y lazas de madera con puntas de piedra descubiertas en Marluescos, al noreste de África, entre 300.000 y 350.000 años. Y ahora se consideran como la evidencia más antigua del linaje de los mosados. Esta noticia obligará a los científicos a describir la historia de la aparición de los primeros humanos considerando su emergencia 100.000 años antes de lo que se había considerado. La ciencia formal continuamente se enfrenta a reescribir lo que había logrado en los científicos. Sabemos al día de hoy que los primeros grupos humanos partieron de África y se dispersaron de distintas formas por el planeta. Algunas teorías científicas proponen que el fenómeno de la vida en la Tierra se originó a partir de algunos meteoritos que llegaron del espacio. Eso haría que no solo no seamos africanos, que a lo mejor nuestras primeras células vivas son de otro planeta. Como no se sabe, como ese enigma científico no está resuelto, pues todo el mundo responde. Múltiples incógnitas quedan por ser resueltas. Con respecto al origen de la vida y en particular de la evolución natural que hizo posible el pensamiento y la inteligencia humana para llegar a desarrollar la ciencia y la tecnología. El alarme científico y tecnológico genera nuevos grupos culturales privilegiados en donde los seres humanos que no tienen los recursos necesarios para acceder a la nueva tecnología digital se quedan aparentemente rezagados de lo que podríamos denominar como progreso. Desde luego, en cuanto avanzamos un trecho en estos ámbitos de estudio, de inmediato surgen estas tendencias que forman parte de la misma naturaleza humana de tal forma que se presenta el hombre como lobo del hombre. Basta recordar los horrores científicos y tecnológicos de las guerras mundiales del siglo XX en donde eran usadas para lograr la victoria ideas sobre la eliminación total de lo diferente a mí y a mi pueblo o el exterminio masivo de dos ciudades para ganar la guerra. Todo eso lo hizo posible la ciencia y la vida. La implementación de los últimos avances de la física y la humanidad fue la diferencia y la balanza de los vencedores. Esto lo denuncia Jackan en su ensayo El fin de todas las cosas, escrito en 1734. Sí, de modo natural, la cultura del talento, de la destreza, del gusto, con su consecuencia, la abundancia, se adelantan en los progresos del genio humano al desarrollo de la moralidad. Y este estado es el más agudiante y peligroso, lo mismo para la moralidad que para el bienestar físico, porque las necesidades crecen mucho más de prisa que los medios para satisfacerlas. Pero su disposición moral, que le sigue cogiendo, dará confianza al hombre que en su curso acelerado, no pocas veces se enreda y abren una propiedad. Hemos sido testigos de cómo la ciencia y la tecnología ponen en peligro, y además cotidianamente en nuestros días, la resistencia de estados como el de Corea del Norte, que no sabemos que viene bien si es loco o no, el que está manejando cuentas mundiales, pues está humillado a la ciencia. Termina la ciencia. Pero fíjense, esto lo dijo Kant en 1794. Dentro de este contexto de desigualdad entre los que detengan el poder del conocimiento científico, tecnológico y los que no, es que se plantea este encuentro que nos convocan. ¿Cómo podemos situar a la ciencia formalmente al conocimiento indígena? La palabra indígena proviene del latín y está compuerta por Indy, de ahí, Imporgén, París, de tal suerte que indígena sería el originario del país de que se trata, frecuentemente referido a civilizaciones poco desarrolladas. Pero estrictamente se refiere a una persona que ha nacido en un determinado lugar. Los pueblos indígenas, para los españoles, eran los que habían nacido ahí, en América. Resulta entonces correcto utilizar como sinónimo la frase pueblos indígenas y pueblos originarios de América. Siguiendo este razonamiento, el conocimiento indígena sería aquel propio de cada lugar en donde un grupo humano se asienta a vivir y genera una actitud. Desde esta perspectiva, sería conocimiento indígena aquel que desarrolla los grupos esquimales para sobrevivir en el arte. Seguramente allá, los humanos han generado medicina tradicional para contrarrestar las difíciles condiciones de vida a las que han tenido que adaptarse a los sufrimientos. Desde esta perspectiva, en este encuentro, tenemos la oportunidad de reflexionar en cómo es que ese conocimiento indígena, originario de cada lugar, es generado y atesorado por los miembros de la comunidad de donde florece y a la que florece, constituyendo así un patrimonio intangible que les ha permitido sobrevivir y darles identidad. Por otra parte, la ciencia formal tiene como estructura fundamental en su metodología de trabajo la duda sistemática, inaltada por Descartes en su obra, Discurso del método, en 1637. Sí, pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto, soy, era tan firme y cierta que no podían adelantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos. Cus de él que podía admitirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. La preocupación de Descartes se orienta a encontrar un método que le permita dejarse engañado en cuanto al conocimiento del talento, del mundo, por lo que se considera como el fundador de la filosofía moderna orientada hacia ese fin y, por lo tanto, de la ciencia cultural. Lo que en este encuentro hemos denominado ciencia cultural. La ciencia establece hipótesis que posteriormente son comprobadas o reputadas mediante la experimentación llevada a cabo para tan bien. Como ladrillo fundamental de lo que actualmente conocemos como ciencia y tecnología, tenemos este esfuerzo por determinar cuál es la verdad en determinado ámbito, principalmente de la naturaleza, en donde los seres humanos se proponen eliminar la ignorancia. La verdad científica ocupa el objetivo del trabajo de grandes grupos humanos dedicados a investigar. Las academias de ciencias de cada país establecen las normas y presupuestos nacionales para el desarrollo en esas áreas fundamentales dentro de la planeación cultural y de la humanidad. Los presupuestos para tal fin surgen principalmente de las arcas de la nación. En nuestro país se ha destinado el año pasado 0.6% del Producto Interrupto Nacional para el Consejo Nacional de Ciencias de la Nación. Como podemos apreciar, es un porcentaje muy reducido. Para ser un científico, se tiene primero que pertenecer a alguno de los grupos que tienen presupuesto nacional. Al fin, como son las escuelas de educación superior, con estudios de maestría y doctorado, así como organizaciones orientadas a la investigación y desarrollo. Por ejemplo, el esfuerzo de nuestros compañeros es para lograr que son cuatro, no recuerdo, son cuatro, no, seis, seis mujeres que ya lograron terminar su carrera universitaria, logren, no cualquiera, muy difícil, sino que nos lo digan algunas de las compañeras que están por aquí. Los presupuestos para maestrías y doctorados en Humanidades y Ciencias Sociales también los designan comisiones especiales de profesión. Esto es una desventaja enorme para el conocimiento indígena y para toda la ciencia social. Porque los que juzgan, los que reparten el pastel para hacer ciencia formada y asimilar, por ejemplo, un grupo de conocimiento indígena que se pretende regresen a la comunidad, pues son científicos duros y necesitamos sensibilizarlos y esta es la vibración de mi colegio. Estoy abonando que este discurso les llegue a los oídos de los que designan los presupuestos y a los que reparten el pastel para que exista mayor revalorización del conocimiento indígena en este país. Los proyectos de investigación se determinan con base en el número de científicos que estén desarrollando sus investigaciones en esos ámbitos y tengan posibilidades de recibir ayudantes que aprendan cómo investigar contando con un tutor. Por ejemplo, cada una de las estudiantes que va a ingresar tiene que ser aceptada por alguien que la va a dirigir en un proyecto de investigación. Y platicando con el doctor A.B. Rodríguez, yo le decía, es que esos que van a entrar a la maestría son los que deben de tomar un curso que van a dar de histomología y metodología de las ciencias sociales, porque si ellos no son capaces de proponer un programa de investigación de acuerdo con esas normas, pues son los que están usados. Entonces, el curso de epistemología y metodología de las ciencias sociales tendría que estar en el último semestre de las licenciaturas, porque si no los que quieran entrar a la maestría no pueden, porque no lo saben hacer, no lo saben, no pueden, más o menos. Así, la formalidad de la ciencia estaría vigila por normas establecidas por estos grupos de élite en donde se utilizan principalmente las denominadas ciencias duras. Por ejemplo, el grupo de chicas que van a entrar, al menos las de ciencias ambientales, van a tener que manejar matemáticas de bien, si no, no van a ser recetadas, porque son ciencias duras. Lenguaje matemático que permite representar en forma de modelo el fragmento de la realidad o de la naturaleza que se encuentra en estudio o en investigación. Cada grupo de especialización genera su propio lenguaje para representar los problemas con los que se separan por encontrar respuestas más bien. Los avances de cada grupo se reportan en revistas especializadas, como la que les mostré del hecho, en donde se publican los últimos avances en ese ámbito del conocimiento, lo que se conoce como el estado del arte de esa rama del conocimiento. El resultado de esa situación a nivel mundial es la fragmentación de los avances. Ningún extranjero al grupo puede comprender lo escrito en esas revistas. Se necesitan divulgadores profesionales de la ciencia que se hagan cargo de traducir esas nuevas verdades científicas específicas para los que no son del grupo. Un grupo, como por ejemplo, los que tienen la obligación de repartir el presupuesto para llevar a cabo el blog. En fin, muchos de ustedes conocen perfectamente esta compleja psicología. Lo que sentimos, un extrañamiento, lo que podemos comprender y interpretar en este gran éxito científico. Esta situación en cuanto a la actividad del conocimiento científico entre distintas visiones del mundo, del mismo monstruo, con suma claridad del físico y posteriormente historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, en 1962, con la publicación de su ensayo La estructura de las revoluciones científicas. En ese magistral texto, Kuhn nos narra cómo partió de estar enfocado a la investigación física para convertirse en un investigador de cómo los seres humanos han venido haciendo ciencia. Sus investigaciones analizaban el contexto de los grandes problemas por resolverlos. Los grupos que se abocaban a realizar los experimentos, los logros han comprobado nada. En el recacio de su libro menciona que él utilizó el término paradigma para referirse a, cito, Realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad. Termina la cita. Con el uso de este término puedo darle forma, seguro darle forma a su ensayo y así expresar muchas de las ideas que materializaron al estudiar los experimentos científicos de su evolución. Este filósofo de la ciencia dijo que cuando dos grupos científicos trabajan una misma pregunta, pero con distintas visiones, están manejando paradigmas incondicionales. Uno, por ejemplo, al otro, y no se entiende la cita. Dicen, al practicar sus profesiones en mundos diferentes, los dos grupos de científicos ven cosas diferentes cuando miran en la misma dirección. Esta es la situación no solo de los científicos. de todos los que hemos sido educados en cierta especialidad, ya sea científica, de ciencias curas o de ciencias sociales, porque nos volvemos analfabetos de lo que los demás saben. Y entonces se vuelve un problema de incondicionalidad entre los saberes. Y esto es lo que ocurre entre la ciencia cura y lo del conocimiento indígena. Están manejando paradigmas incondicionales. Y bueno, estuvo muy bien que les platicara lo que es la fusión de horizontes, porque efectivamente ya no me va a dar tiempo de desarrollar todas estas ideas, pero lo importante, ya se los dije, es que tenemos que considerar que esta fusión de horizontes es permanente y que tenemos todos a enfrentarnos a esto. Gracias. 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 Gracias.